La flor, uh, 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 en el desierto se marchita, uh, 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 como árbol junto al río, sin un fruto que da. Así era mi vida, antes que te conociera. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor, aferrarme más a ti, más a ti. Toma mi mano y no la suertes más. Ayúdame, ayúdame, Señor, aferrarme más a ti, más a ti. Toma mi mano y no la suertes más. Ayúdame, Señor. Si te sientes solo, uh, 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 y te invade la soledad. Ayúdame, 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 Señor, aferrarme más a ti, más a ti. Toma mis manos y no la suertes más. Ayúdame, ayúdame, Señor, aferrarme más a ti, más a ti. Toma mis manos y no la suertes más. Ayúdame, Señor, aferrarme más a ti. Pero no la suertes más a ti. Ayúdame, Señor, aferrarme más a ti.